A mí de niño de pronto me hacían bullying por ser actor, o sea hubo un punto de la vida en el que en México como que no eres como una pinche actor, no me preguntes por qué, pero era eso y me jodía mucho porque decía cabrón, yo voy todos los días, doy lo mejor de mí, me esfuerzo un chingo para que alguien llegue y se meta con lo que para mí es preciado, ¿sabes? Que o sea, pensaría que fuera lo contrario, ¿no? Que es de que no mames. Claro, pero en México había esta idea, ¿no? Como este estereotipo o esta cosa. Pero ahora que decías del error y que ponías de pronto este ejemplo que entiendo perfecto por qué lo dices, yo creo que nos estamos olvidando del error en este momento de la vida, ya es como no permitido. Sí. Es canceladísimo cualquier tipo, tuviste un error, cancelado. No mames, quiero equivocarme un sinfín de veces en la vida, por supuesto que hay errores, errores, ¿no? Y eso es otro tema, no todo es blanco, no todo es negro, hay grises en la vida, ¿no? Y morados, pero quiero equivocarme, carajo. Y quiero que haya gente empática a mi lado que me diga, Alejandro, te equivocaste. Sí. ¿Y qué hacemos con esto? Venga, yo te explico, yo te ayudo o... Porque entonces, ¿cuál es la evolución? Creo que una de nuestras responsabilidades como ser humano es la de evolucionar. ¿Y cómo evoluciono si no me equivoco? Claro. Sí, el pedo, obviamente, la cultura de la cancelación es que no existe un camino a la redención, güey. O sea, que te equivocaste y ya valiste madre. Valiste madre, eso, güey. Sí, 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 sí. Y pues en ese sentido, cualquier persona tiene un error que es injusto calificar a esa persona durante toda su vida por un error que acaba cometiendo, güey. Y también, pues el tema de, en tu caso, güey, que te tocó madurar en pantalla, o sea, el vivir casi documentado ese proceso de evolución, pues es obvio que... Es como boyhood, ¿no? Ajá, es. Y también lo cabrón es que lo que hoy en día no es un error en cinco años sí puede acabar siendo un error, güey. O sea, hay un chingo de cosas que hoy en día los vemos muy mal, que se hacían hace diez años sin ningún pedo. Que lo que hoy es un error, el día de mañana quizá no lo sea y viceversa, güey. Por ejemplo, vi la serie Seinfeld hace como tres años, una serie de la 89. Sí, sí. Y hay un capítulo en donde Kramer se hace pasar por un güey que tiene un retraso mental, güey. Hoy en día ese capítulo no sería permitido. Sin embargo, en ese momento era lo que se compartía en la televisión, güey. Y eso pasa históricamente, o sea, la otra vez también estaba escuchando un podcast en donde hablaban sobre cómo los hombres en el pasado trataban muy mal a las mujeres y las golpeaban y todo este abuso o esta violencia doméstica. Y él decía que una de las razones por las cuales esto bajó con los años fue precisamente por la televisión. Porque al ver la violencia doméstica proyectada en una pantalla te hace reflexionar también sobre tus propios comportamientos, güey. Entonces, pues es bien difícil decir no te vas a equivocar porque es imposible, porque lo que hoy no es un error, el día de mañana sí va a acabar siendo y pasa también en retrospectiva, güey. En YouTube, por ejemplo, lo que se compartía en las páginas principales de YouTube hace 10 años, hoy en día no se permitiría, güey. Y yo vivo a veces con ese miedo, si le queremos decir así, decir no mames, que tan bien o mal van a envejecer lo que hoy estoy diciendo. Porque el hablar y el compartir tus ideas es vulnerabilizarte y el estar al escrutinio público no solamente en la actualidad, sino en el futuro. Y pues en el futuro no sé si voy a cambiar de opinión y es difícil, güey. Y es imposible no equivocarte, obviamente. Totalmente. Yo creo que ahí el camino resulta y he tratado yo de poner mucho ojo a eso. Proto tener cuidado con este pedestal moral, ¿no? Y este juicio que ejerces porque sí, porque puedes, porque ahora todo se puede poner a juicio y yo creo que todo tiene una historia, ¿no? Y mientras uno sea congruente, también se puede cambiar de opinión, no significa que ya no seas congruente, pero mientras uno sea congruente, el otro día me decía a mi psicólogo, el precio de la incongruencia es la ansiedad, cabrón. Entonces seas congruente, pasen los años y ver hacia atrás y decir, mira, en ese momento de la vida, lo que tú me decías hace rato, pues yo en ese momento con mis herramientas y con mi investigación y con esto y lo otro, tenía podcast con tal y tal y hablábamos de esto. Igual en cinco años piensan esto, lo otro, pero en ese momento de la vida yo estaba siendo congruente con lo que, con lo que estaba haciendo, ¿sabes? Claro. Y creo que ese puede ser un camino en, en este momento tan, sí, de tanta vulnerabilidad en el que están pasando muchas cosas, muchas de ellas maravillosas. O sea, hay, el otro día, porque sí creo que están cambiando las cosas. Claro. Sin duda. Sí, sí. Están cambiando, o sea, yo, o sea, de que somos jóvenes, creo que lo podemos ver. Yo ya veo cosas conmigo, con mis amigos, ¿sabes? Es como una masculinidad mucho más sana, por ejemplo. El otro día platicaba con, con un chico de una comunidad indígena, Colombia, Guayú, y me contaban un poco cómo funcionaba su, su cultura y cómo funcionaban ellos como sociedad. Para ellos es un matriarcado, un poco, de cierta forma, o sea, las decisiones las toma la familia de la madre, el padre para ellos es prestado. Estoy utilizando las palabras que él me, que él me decía. El padre para nosotros es prestado. ¿Cómo se llama la comunidad, perdón? Guayú. Guayú. El padre es prestado, la madre, la familia de la madre toma las decisiones sobre, el tío es una figura muy importante, el tío por parte de la madre. Por ejemplo, hay un tema entre tú y yo, una discusión entre tú y yo como jóvenes. Tú y yo no lo solucionamos. Son los adultos los que lo solucionan entre familias. Es la familia de la madre, con la familia de la madre. Van, hay un mediador, se pide una compensación. Y de pronto me hablaba de, de la mujer. Le dije, ¿cómo funciona el rol de la mujer en pareja? ¿Y cómo funciona el rol del hombre en pareja? Y me decía que, que la infidelidad por parte de la mujer era muy mal vista y por parte del hombre, ¿no? O sea, el hombre si le gustaba una mujer, él está casado y le gusta una mujer, él va y la pide a su familia, entrega tierra o entrega chivos o algo por ella. Pero es cierto que era muy difícil escuchar esto, que la mujer tenía que pasar por eso y que el hombre si es infiel y todo, pues entonces todo bien y la mujer no, era como rechazada. Y de pronto le pregunté, ¿y ustedes qué piensan? Y me dijo que es muy machista. Fue increíble, cabrón. O sea, un joven en un lugar apartado en el que no hay tanto acceso a redes sociales, en el que no, que tuviera este pensamiento fue maravilloso. Yo regresé, me dio mucho sentimiento y venía en la camioneta de regreso y decía, sí, cabrón, sí están cambiando las cosas, sí hay cosas que están viniendo mejor, ¿sabes? De pronto siento que nos desaniman cierto tipo de noticias, pero sí me parece que hay mucho de todo esto que va mejor. Sí, claro. Obviamente las corrientes ideológicas acaban cambiando por el tiempo y a veces nos pasamos un poco de la línea en el sentido del cambio y entramos a esta cultura, por ejemplo, la cancelación o estas agresiones. Es decir, tú estás mal, que no involucres esa reflexión de decir, bueno, entonces, ¿quién eres tú para suponer que es el bien? Que eso es, o sea, por eso, por ejemplo, a mí también me cuesta mucho generar un juicio, porque creo yo que para decir que eso está mal presupone que tú tienes que saber que está bien. Y yo la verdad es que no sé que está bien. Y se genera como que esta ambigüedad en donde... Claro, porque el sentido común no es tan común, ¿no? O sea, como que no, parece que en realidad no existe el sentido común. Claro.